El tema de convenio del acta, este acuerdo, tiene que ver con la excelente relación que tenemos con la Universidad Nacional de La Rioja y que yo agradezco acá en el nombre del rector a todos los integrantes de la universidad. Y este acta acuerdo tiene que ver con que los estudiantes del último año, de la carrera de medicina y también estudiantes de otras carreras afines que se dictan en la universidad, en nuestra universidad, puedan trabajar en el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia, para completar su currícula y poder terminar sus estudios. Recordemos que al comienzo de la pandemia estaba imposibilitado los estudiantes de realizar prácticas profesionales, formativas dentro de los ámbitos de salud, por razones obvias. Y actualmente, hace unos pocos días, el Ministerio de Educación de la Nación, mediante la resolución 1084, a través también del decreto 260-2020, y de un comunicado que han hecho las facultades de medicina del país, permiten el acceso, teniendo los protocolos correspondientes, para que los estudiantes de medicina y de las carreras del Departamento de Salud puedan realizar prácticas formativas. Lo que lleva con esto es que se puede activar nuevamente la currícula, pudiéndose los estudiantes de medicina del último año recibirse. Esto es un trabajo que se ha venido desarrollando entre el Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja, las áreas del rectorado, el Departamento de Ciencia y la Salud, la decana Silvina Schab, que lo ha venido planteando esta necesidad de pensar la posibilidad de insertarse de los estudiantes de los últimos años, de las prácticas preprofesionales, de las prácticas finales obligatorias, de medicina, de enfermería, bioimagen. Se suma también y por eso le hemos hecho abierto a este convenio la posibilidad de farmacia, bioquímica, de otras carreras, de otros departamentos que vinculan con el campo de la salud pública. Así que, sin lugar a duda, esto es una demanda que teníamos de los estudiantes de los últimos años que quieren graduarse en este contexto en el que estamos viviendo y que además la universidad viene acompañando con los exámenes finales, las mesas especiales que se van generando para que se gradúen de nuestra universidad pública. En primera instancia, nosotros como Secretaría Estudiantil queríamos celebrar este acta de acuerdo que se firme entre el Ministerio y la Universidad Nacional de La Rioja porque posibilita a muchos compañeros estudiantes de las carreras de medicina y también afines a la salud pública que puedan terminar su cursada y es muy importante para ellos porque ha sido una lucha que han venido teniendo desde el inicio de la pandemia. La información la podrán obtener a partir de nuestras redes sociales en donde vamos a estar comunicando cuál va a ser la modalidad o cómo se van a ir informando a partir de cuál va a ser, digamos, la logística y la dinámica que va a implementar el Departamento de Salud a cargo de la doctora Silvina Llama. Nosotros, como les digo, es un avance, es una continuidad, digamos, de esta relación que, como ustedes ven, se puede palpar a través de la puesta en marcha del Hospital Virgen María de Fátima como una de las actividades, creo yo, más importantes. Hoy se refleja con esta actividad que vamos a llevar a cabo en donde el Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja, nuestro gobierno, nuestro gobernador abre las puertas, ¿no es cierto?, a la universidad para que los alumnos que allí están estudiando puedan hacer sus prácticas, puedan desempeñarse en esta PFO que es lo que deben hacer para terminar sus estudios, poder rendir su última materia y obtener su título, su graduación. Así que, bueno, muchas gracias por podernos dar a nosotros también la posibilidad de colaborar.